Pero vamos a comenzar de que usted es una persona que del principio juró Kipongule Mazango Y ya, vamos a proceder a montar su enganga, su zarabanda Porque recordemos que cada enganga, casi todas son similares En un 75% cuando se montan, pero hay un 25% que es el que hace la diferencia Y por eso es por lo que esta es un zarabanda Esta es un siete rayos, esta es un madreagua, esta es un endoki, esta es un centeyendoki Este es un cubayende, y demás, etcétera, toda la serie de fundamentos y empungos que existen Entonces, vamos a comenzar con el zarabanda Y estas son cosas buenas y aclaratorias para mayor entendimiento y conocimiento El Tata El que le va a montar a usted su fundamento Usted no tiene que necesariamente estar ahí porque el Tata Le puede decir a usted que usted no esté Que no tiene que estar presente porque usted no es necesario Eso es cuando el Tata no quiere que usted conozca Cómo se monta ese enganga Que es lo que ha sucedido siempre toda la vida Con los que montan gangas de verdad, no de botánica Ni de coger un caldero, tirarle cuatro palos, cuatro pocotillas De toda esa basura que han hecho durante toda la vida, muchos años Y que le entreguen a usted una ganga mañana, pasado, se la monten al momento En tres días, una semana, no El proceso de una enganga De verdad, un zarabanda mínimo Va a tener en ciertos casos y ciertas gangas En veintiún días está terminada En otras veintiocho y en otras puede demorarse hasta cuarenta y cinco días Y hay fundamentos que se pueden demorar incluso En otros casos que son fundamentos no muy conocidos Pero son poderosísimos y más poderosos con los fundamentos normales Que todo el mundo conoce aquí Que pueden ser dos meses, tres meses Hay otros fundamentos como los que le acabo de decir Como ejemplo, cuando usted monta un empungo cruzado Con once empungos o veintiún empungos Cruzado, está cruzando varios engangos Engando que, por ejemplo A lo que se le llama una guiñangala Como la guiñangala que poseía Mateo en Cuba Y yo también poseo una guiñangala Como un brillumba Que es el secreto principal De lo que son las personas que trabajaban a través de brillumba congo De donde se desprendieron muchas ramas Casi todas las ramas se desprendieron de brillumba congo Esa fue la primera que se fundó en Cuba Por nuestros ancestros africanos La guiñangala, la guiñangala, la guiñangala Cabeza de muerto congo Bien Después de eso vinieron las otras Guindabela, Enquita Malanquita O sea, Güey Suelto Esta que ha cogido mucha fuerza Que es bastante falsa Que es lo que son los santos cristos O en viajes de Andrés de Lodoro de Petit Y por ahí, por ahí Por ejemplo, la mía que yo fundé en el año 1976 Congo, Malongo, Temblatierra, Brillumba, Basaca, Empeño Y por ahí bastante largo Bien El Tata Ya está listo Tiene Todos los productos Y todo lo que él necesita Para fundamentar Ese engaño Desalabando Que usted tiene que tener Depende Si usted quiere Una enganga natural Que sea un empungo natural De esta tierra de América Que esté Estrechamente ligada A la creación Que establecen Estas plataformas O placas textónicas Al continente americano Recordemos mis videos anteriores Donde yo les estoy diciendo Y eso lo sabe usted Si es una persona Que ha estudiado De que cada placa textónica En este mundo Tienen elementos O productos diferentes Como ejemplo Las placas textónicas Que pertenecen al África No tienen los mismos productos O sea Las mismas Podemos decirle Químicas O los contenidos Que tienen esas placas Igual que las de las Américas Por eso es que allá Se dan unos tipos de animales Otro tipo de árboles Diferente Y es muy diferente De la flora La fauna Y todo Incluso la tierra Los minerales Y todo eso A las de aquí Que tienen otro tipo De diferencia Bien Y todo eso Gracias por ver el video.